Yo, 935, Vaco primo, yo yo Vaco con 935, más de media vida en esto yo no me rindo Sois todos iguales, ni siquiera os distingo Si tocas a los míos, primo, soy como Kimbo Viajo a tus oídos por medio de un micro Traigo más calor que el cenicero de un bingo No sé si me explico, evito los problemas Voy a lo mío, cuidado que quema, yo escapo de líos Traemos el mensaje y cote en el ritmo Ponemos el color a vuestro oscuro cinismo En vuestros temas siempre habláis de lo mismo Que si calle, que si droga, son todos yo Mis letras te seducen como puro erotismo Estallo en tu cara como el terrorismo, no Nadie nos para como algo en su mismo Entre nosotros y vosotros siempre ha habido un abismo El barrio no es el Edén, más bien lo contrario El demonio viste de ángel, aprende a diferenciarlo Nada está ok, los tengo esperando a todos entregados Para darle a esto al play Beso de todas las manos Me hicieron la cruz, pero olvidaron los clavos Todo un marrón en un mundo azul La mierda que se traga por aquí Primo te machaca limpe tú Pero todo está por ver Perros que te ladran pero no van a morder Amor para mis ratas que aguantan Esta puta opresión del poder hasta las tantas Buscando frases, lo llevo en la piel No son auténticos, no tronco Cogen el micro pensando que son otros Tu flow es corto, estilo no os noto Os quedáis absortos, 9-3-5 es pura, metralleta Cuando pulsas el play, te montas en mi nave y te enseño lo que hay No tienes chance chico porque yo soy la ley No son pelis baratas como eso que hacéis porque soy lo que veis Con vago, con bajos, con ritmos a saco Soy vasco, son narcos, son niños, son hardcore Con el jodido cóten en el aparato Haciendo hits como los 80 hacia Yaco El barrio somos el respeto Madre me mira mal, miran de arriba abajo Que me busco un trabajo, me tienen entrecejo Su hijo flipa con mi verso, yo soy un toyaco Hoy la chupa, mi hermano, muera tal hace el barrio El barrio, con Digi Pache, Digi Jardin siempre sucios Madrid te habla por la noche, es bullicio Vanos al aire, primo, que salimos en sumarios Vivo de mal farios, sí, vivo sin salario, en fin Solo puto John Costin, gastas suelas siempre print Mirad al cielo porque hoy las siete estrellas brillan más que nunca Que lo que suena es Madrid Me vienen de amigos, se van por donde han venido Soy el problema, como alcohólico el vino Échale huevos, primo, busco motivo Prohibidas las mentiras entre tú y yo Clásico en la calle, también en el garito Soy la surra en tu llave, soy los tortazos y gritos Soy un calaña, no me hables de delitos Ni macarras de barrio, ni de putillas en mi Escuela de Ángel Vino, te vas a comer mil Gastas suela con tus cascos y escuchando el pepino Rapo pa' mis tapes, maquetas y discos Más de media vida aquí pa' que nos vengas de listos Yo soy Madrid, después de este hit Cuando abren las botellas ya son tragos sin fin Los hijos de la noche sueñó en costil Te trae la caganera cuando pulsas el play Cuando pulsas el play, te montas en mi nave y te enseño lo que hay No tienes chance, chico, porque yo soy la ley No son pelis baratas como eso que hacéis, porque soy lo que veis Cuando pulsas el play, te montas en mi nave y te enseño lo que hay No tienes chance, chico, porque yo soy la ley No son pelis baratas como eso que hacéis, porque soy lo que veis 935 Vaco Primo Vaco Primo 935 Vaco Primo 935 Vaco Primo 935 1179 1272 10 Jurassic Park 1271 5 bulk 1358 23 24